Buenas tardes a todos y bienvenidos. Bienvenidos a un nuevo encuentro de españolas por descubrir, que hoy dedicamos a una gran artista, a una gran pintora. Ella es Remedios Varo. Y para ello contamos con una persona muy especial. Yo creo que uno de los grandes empresarios de este país, él es Pedro Luis Uriarte. Querido Pedro Luis, muchísimas gracias por estar aquí, por estar esta noche con todos nosotros y además en esta sala del Instituto Cervantes que ha vuelto a recuperar el aforo que tenía perdido desde hace meses. Ya estamos otra vez las 170 sillas y eso siempre es una alegría. Nos ha costado realizar este encuentro. Como todos ustedes saben, este encuentro se iba a haber producido en enero del 22, precisamente para inaugurar nuestro sexto ciclo de españolas por descubrir. No pudo ser. El COVID realmente nos lo impidió. Fue aplazado al mes de junio. De nuevo en el mes de junio. No pudo ser. No pudo nuestro invitado estar con nosotros precisamente por esa enfermedad. Y hoy ya le tenemos con todos nosotros recuperadísimo y con muchísimas ganas de escucharte, Pedro Luis, porque nos vas a acompañar en un recorrido por la vida y por la obra de Remedios Varo que estamos deseando escuchar. Y yo le quiero dar las gracias porque desde el principio, desde el momento en que Consuelo Crespo, nuestra vicepresidenta, te propuso participar en este programa, aceptaste y lo hiciste con muchísima ilusión. Y la verdad es que nos sorprendiste eligiendo a Remedios Varo, que además era una de las españolas por descubrir que teníamos en nuestra lista. Así que realmente creo que es muy de agradecer el tenerte esta noche con todos nosotros y formar parte del Círculo de Orellana. Este encuentro es el encuentro número 54. Es un programa del cual ya llevamos más de 50 encuentros y vamos a seguir. Vamos a seguir realizando más encuentros porque creo, creemos que es necesario ir reconociendo a grandes mujeres españolas, a españolas por descubrir, precisamente por todas las aportaciones que hicieron en la sociedad, en la cultura y también porque ellas nos muestran sus grandes personalidades. Esas capacidades, esfuerzo, valentía y compromiso que les ayudaron tanto a conseguir sus objetivos. No las vamos a olvidar. Ellas nos precedieron. Ellas nos abrieron muchísimas puertas y desde luego estamos convencidas que ellas pueden inspirar y ser referentes para muchas generaciones. El Círculo de Orellana es una asociación sin ánimo de lucro, como ustedes saben, que además ha sido declarada de interés público. Y nuestro objetivo es visibilizar el talento femenino, precisamente para generar referentes. Y eso es lo que hacemos. Lo hacemos a través de todos nuestros programas públicos. Visibilizar a mujeres que han aportado talento en el pasado y mujeres que siguen aportando talento ahora, a través de sus vidas, a través de sus trayectorias profesionales. Y en este programa, en Españolas por descubrir, intentamos realizar una revisión histórica desde la pluralidad y desde la diversidad de todos nuestros personajes y siempre a través de la excelencia de nuestros ponentes. Creo que lo estamos consiguiendo y por eso vamos dando cada vez pasos y vamos llegando más lejos. Para nosotros, nuestros ponentes son absolutamente esenciales porque ellos son los altavoces de este programa divulgativo, para que cada vez llegue más lejos. Pero ustedes, nuestro querido público, queridísimo público que nos acompaña desde hace seis meses. Tanto el presencial, como en línea, como a través de las redes sociales, también son ustedes altavoces. Y nos lo han demostrado divulgando nuestro programa, las conferencias, los vídeos del canal YouTube que están colgados, tanto en el canal del Instituto Cervantes como en el nuestro, que ya llevan más de 600.000 visualizaciones. Y ahora también las publicaciones, porque no sé si lo saben todos, yo creo que mucha gente que está en esta sala sí, pero el Círculo de Orellana ha empezado a publicar una colección que se llama Semblanzas, una colección que recoge precisamente los encuentros que se celebran en estos ciclos. Ya tenemos el tomo uno, lo presentamos hace un año en la Fundación Ortega y Gasset y desde luego, si no lo conocen, yo les animaría que lo descubran. Hoy lo tienen aquí, la posibilidad de adquirirlo y si no, siempre lo van a tener en disposición a través de nuestra web. Ya estamos además trabajando en el segundo volumen. Y antes de presentar a nuestro ponente, me van a permitir que diga unas palabras, por supuesto, al Instituto Cervantes. Son palabras de agradecimiento, de un sincero agradecimiento y además las digo con muchísima emoción, porque realmente hemos conseguido hacer una gran alianza, una gran alianza con una de las instituciones culturales más importantes de España y realmente a través de esta alianza estamos desarrollando todo un recorrido juntos, un recorrido maravilloso que estamos convencidos que vamos a continuar haciéndolo. Así que gracias al Instituto Cervantes fundamentalmente por la confianza que siempre ha puesto en el programa Españolas por Descubrir y también en el Círculo de Orellana. Y gracias, Orellanas. Aquí tenemos a muchísimas Orellanas, a un grupo grande de Orellanas, porque a mí me ven como, bueno, imagen de ellas, pero realmente gracias a todas las que estáis aquí y a todo el Círculo de Orellana es por quien todo lo que estamos haciendo es posible. Así que muchas gracias. Bueno, pues ahora simplemente les voy a dar unas breves, brevísimas notas biográficas de Pedro Luis Uriarte, porque realmente es muy, muy conocido querido Pedro Luis y no sería necesario, pero en este ciclo siempre lo hacemos. Así que Pedro Luis Uriarte, Milvaino, es un ejecutivo polifacético que ha completado su dilatada y brillante carrera profesional. Licenciado en Ciencias Económicas, Empresariales y también en Derecho por la Universidad de Deusto, con relevantes experiencias en el mundo de la banca. Fue consejero delegado del BBV y vicepresidente del primer Consejo de Administración del primer BBV y después del BBVA Argentaria hasta el año 2001. Ha desarrollado consultoría estratégica, pero también investigación y desarrollo. Fue fundador y primer presidente de la Agencia Vasca de Innovación y circunstancialmente, como él mismo dice, fue político. Como primer consejero de Economía y Hacienda del Gobierno vasco entre los años 1980 y 1984. Siendo el presidente de la Comisión Negociadora del Concierto Económico entre la Administración General del Estado y la Comunidad Autónoma del País Vasco. Pero también ha impulsado iniciativas desde la sociedad civil, entre las que cabe destacar. Además de la Agencia Vasca de Innovación, como he dicho, en ese periodo fundacional de julio del 2007 a noviembre del 2009. También es miembro del Comité Estratégico del ICA 4 y desde el año 2003 miembro de la Comisión Estratégica del Centro de Estudios e Investigaciones Técnicas de Guipúzcoa, CEIT, centro tecnológico vinculado a la Escuela de Ingenieros Industriales de la Universidad de Navarra, que tiene su sede en San Sebastián. Bueno, tiene una lista interminable de premios maravillosos todos ellos, pero yo no les voy a leer esa lista interminable porque si no seguiríamos mañana. Pero les voy a destacar al menos seis. En 1998, mejor empresario vasco por la Fundación Empresa Vasca y Sociedad. En 1999, mejor gestor de banca en España, premio concedido por Actualidad Económica Yatik Kierney. En el año 2001, caballero de la Orden de Simón Bolívar. También en ese mismo año fue reconocido por la revista británica Retail Banker International como el mejor banquero de Europa, señalando que junto con otro CEO de un importante banco británico había sido el mejor banquero europeo en la década de los 90 al 2000. En el 2002, la gran cruz del mérito civil del Gobierno de España. En el 2005, la medalla de oro de Guipúzcoa. Y además de todo ello, es un magnífico y activo conferenciante que abarca todos los temas económicos, sociales, empresariales y estratégicos. Pero sobre todo, es un gran amante del arte. Con ustedes, Pedro Luis Uriarte. Muchas gracias. Bueno, pues muy buenas tardes a todos, señoras y señores. Muchísimas gracias, Leticia, por esa brillantísima presentación que has hecho. Mi agradecimiento por su presencia. Agradecimiento también al Instituto Cervantes. Aquí se va a estar yendo la responsable y quiero que me oyera en directo antes de que dejara la sala. Bueno, como les han oído a la presidenta del Círculo de Orellana, cuando me ofreció el Círculo dar esta presentación, esta conferencia, acepté inmediatamente. ¿Por qué? Porque los objetivos del Círculo son valiosísimos. Hacer emerger el talento femenino. Y eso no es una cuestión solamente, simplemente, con ser importante social. No, 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 no. Estamos hablando de algo profundamente importante desde una perspectiva. Han oído ustedes la presentación que ha hecho propiamente la presidenta, propiamente económica. Hay un talento gigantesco femenino en el mundo que hay que hacerlo emerger. Y eso significa medidas políticas, medidas gubernamentales, pero también significa referencias para animar a las mujeres, que pueden dar mucho más de lo que están dando a la sociedad y a la economía. Y una de esas mujeres que vamos a comentar es precisamente la señora de la que vamos a hablar hoy, Remedios Varo. Una mujer que he elegido por tres razones. Primera, porque es catalana de nacimiento como la vicepresidenta del Círculo. Segunda, porque es vasca de genes como quien les está hablando. Y tercera, porque vivió en Madrid como la presidenta del Círculo. Por lo tanto, hay una relación directa con el Círculo Orellana. Un círculo que admiro, que os felicito muy calurosamente por la labor que estáis haciendo. Bueno, la presidenta, Leticia Espinosa de los Monteros, ha dicho que yo creé la Agencia Vasca de la Agencia Vasca de Innovación. Por lo tanto, innovación, pues voy a hacer un inicio de conferencia basada en la innovación. Y voy a ofrecer un pacto. El pacto de las cuatro P's. P, 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 P. Y no es una manifestación política. No, no, no piensen ustedes, no piensen ustedes mal. ¿Cuál es la primera P? Permiso. Les voy a pedir permiso, dado que estamos entre amigos, para tutearnos. ¿Les parece bien? Pues a partir de ahora os empiezo a tratar de tú. Y también os voy a pedir permiso para quitarme la chaqueta. Se lo he pedido a Leticia, me ha dicho que sí, pero si no os importa, a vosotros también. En segundo lugar, perseverancia. 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 Esta presentación se acerca a los 9.000 cuadros como este. Por lo tanto, por lo tanto, hay que tener perseverancia para aguantarla. Estoy hablando muy, 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 en serio. En tercer lugar, les tengo que pedir, no sé cómo decirlo, promesa, hacer una promesa. Voy a acabar la presentación antes de las 12 de la noche. Por lo tanto, cualquiera, hombre o mujer, que quiera ver la final de la Champions entre el Rayo Vallecano y el Getafe, que empieza ahora a las 8.00. En este momento debería salir de la sala porque voy a ordenar que se cierre inmediatamente. Y finalmente, finalmente, y muy importante, prevención. Les prevengo que, como al terminar la exposición de estos casi 9.000 cuadros, no reciba el aplauso atronador, que creo que merezco, les repito la presentación a esta velocidad y no salimos ni para el desayuno. Bueno, ¿están claras las reglas del pacto? ¿Firmamos el pacto? Pues entonces, una vez firmado el pacto, vamos a empezar. Empezamos a hablar de remedios varo. Puntos que voy a abordar en la presentación. En primer lugar, ¿por qué he elegido a esta mujer? Algo absolutamente relevante. Vamos a ver en segundo lugar la vida que tuvo, una vida que califico de película, o si quieren ustedes o queréis vosotros, de serie de Netflix. Veremos por qué es esto. En tercer lugar, muy importante, algo que caracteriza a esta pintora, lo místico, lo mágico y lo esotérico, místico, mágico y esotérico en una obra muy extensa. En cuarto lugar, voy a explicar una serie de actividades, no solamente de pintura, que desarrolló esta artista, en una obra muy conocida internacionalmente y muy cotizada. Es además una excelente artista, pero muy poco conocida en España y además es una pionera. Y lo voy a explicar rapidísimamente, porque es un tema importante, ¿por qué? Porque colocó a la mujer en el sitio que le corresponde en la historia del arte. Algo que se encuadra y que se relaciona directamente con los objetivos del Círculo de Orillana y terminaremos con una pequeña conclusión. ¿Por qué esta mujer? Vamos a conocer hoy a María de los Remedios, Alicia, Rodríguez, Varó y Uranga. Una artista poliédrica, con muchas facetas, por lo tanto, con un mundo volcánico, que lo vamos a ver ahora enseguida. En su interior, que además supo crear un universo absolutamente fantástico. Algo distinto, cuando veamos su obra podrán ustedes estar de acuerdo vosotros con lo que estoy diciendo. La primera razón por la que he elegido esta persona es porque cuadra perfectamente con los objetivos del Círculo Orellana. Es una mujer que supo romper el techo de cristal, emerger y demostrar lo mucho que valía. En tercer lugar, es reconocida internacionalmente y es poco conocida en España. Y en cuarto lugar, porque es una antepasada, es la tía Remedios. Esta buena señora era prima, hermana de mi suegro. Es una pena porque ninguno de los hijos de mi suegro, mi mujer, su hermana y sus dos hermanos han podido estar hoy, como estaba previsto, presentes en esta conferencia por distintas razones, médicas, profesionales, personales. Una pena. O sea que, en cierto modo, la tía Remedios, yo cuando me hice novio de mi mujer en el año 1966, era una presencia etérea, brumosa, que había en aquella casa. ¿Y eso por qué? Pues porque era una mujer que no respondía al estereotipo de una sociedad conservadora del año 1966, que no formaba parte de aquellos libros que leíamos de vidas ejemplares, sino más bien lo contrario, era un poco la oveja negra de la familia. La tía Remedios era muy conocida, se han publicado sobre ella 364 obras, mejor dicho, realizó 364 obras que están catalogadas y una más que no está catalogada, mejor dicho, dos, les voy a comentar, y existen muchas referencias bibliográficas sobre ella. Hemos hablado de una vida de película. Es una vida de contrastes. Estamos hablando, en primer lugar, de una pintora excepcional. Si ponéis en Google las 10 pintoras más grandes de la historia, aparece ella en octava posición. No disfrutó de una vida fácil, sino más bien lo contrario, una vida durísima, durísima, porque pasó por la guerra civil, primera guerra mundial, se tuvo que exiliar y murió en el exilio. Siguió siendo española, pero murió en el exilio sin regresar a España. Era una mujer muy sensible, muy alegre. Por ejemplo, cuando gastaba bromas, le gustaba retorcerse un imaginario mostacho, que obviamente no tenía, era divertida, era muy inteligente, como vais a ver, no tenía prejuicios de ningún tipo, era tremendamente coqueta, a pesar de que era muy pequeñita, medía solo 1,56, tenía una merena cobriza, nariz aguileña, etc. Y fue una mujer muy importante que vivió en su mundo y para su mundo, sin integrarse. Muchas relaciones, las vamos a ver ahora, muchos grupos, muchas escuelas, mucha pintura, pero ella vivía en su propio mundo. Un mundo absolutamente excepcional. Como he dicho, nace en Anglés, en Cataluña, provincia de Girona, provincia de Girona, como nuestra vicepresidenta, que también es catalana y también tiene una casa en Girona, por ello una casa preciosa. El 16 de diciembre del año 1908. Es hija de doña Ignacia Uranga y Vergareche, una vasca nacida en Argentina, pero que vive en San Sebastián, que podríamos caracterizar como la típica buena ama de casa vasca cristiana que le enseñó, por resumir un poco sus enseñanzas a creer en el demonio. Remedios Baro decía, yo recibí el catolicismo con la leche materna y luego desarrollé mi vida con mis propias ideas. Ella recibió, por lo tanto, la religión por la leche materna de doña Ignacia, de la tía Ignacia. Tenía un padre que era radicalmente lo contrario. Era andaluz, era de cabra, don Rodrigo Baro, era librepensador, agnóstico, culto, esperantista, ingeniero hidráulico. Y destaco ingeniero hidráulico por algo muy importante, porque es lo que explica por qué esta pintora tenía tantas capacidades de dibujo y tanta capacidad de perspectiva. Porque su padre, desde niña, le enseñó a hacer planos y a dibujar. Fue un padre tremendamente exigente, que no quería que su hija fuera un ama de casa, nada de eso. Tú te vas a tener que ganar tu propia vida, tu propia profesión y yo te voy a enseñar a hacerlo. Le enseñó a Remedios a dibujar desde la infancia y, por lo tanto, fue un artista muy precoz. Es una mujer que pasó una infancia muy feliz, aunque su naturaleza era enfermiza y nunca se integró plenamente en la familia. Aquí tienen ustedes parte de la familia. La pintora es esta, con este vestido hecha por ella misma, cosía muy bien. Ella se hizo durante toda la vida, todos los vestidos se los hacía ella. La madre es esta, doña Ignacia, este es el padre, don Rodrigo. Esta es la abuela de mi mujer, la abuela Fanny, y estas son dos tías de mi mujer, Isabel y Margarita. Todas ellas, desafortunadamente, fallecidas. Bueno, pues tuvo muchas y muy diversas experiencias a lo largo de su vida. Como consecuencia de la profesión del padre, ingeniero hidráulico, vivieron en Cataluña, Tanger, Casablanca y en Madrid, en la calle Segovia, a partir de 1917. Estudió en el instituto toda la formación inicial en el Instituto San Isidro, completó el bachillerato, tenía un gran interés por todos los avances científicos, novedades, estudiaba matemáticas, le gustaba mucho eso, la arquitectura. Y luego leyó, pues como leímos todos en aquella época, Julio Verne, Alejandro Dumas, Edad Alain Poe, que despertaron su imaginación, lo cual yo también lo leí y no se me despertó mucho, o sea que no hay una relación directa entre una cosa y otra. Y lo que sí consiguió ya desde muy niña demostró es una enorme pasión por el arte. Y miren, aquí tienen uno de los cuadros no catalogados. Este es un cuadro como de 20 por 20 centímetros, propiedad de mi cuñada, que lo encontraron cuando falleció una de las tías que le enseñaron en su casa, guardado porque estaba dedicada a la tía por parte de la pintura. Y este tipo de pintura, que refleja un poco los terrores infantiles de una niña que estaba de alguna forma emergiendo, bueno, era un poco lo que ella sentía desde pequeña. Con 13 años pintó un enorme fresco en la casa de mis suegros, una pared gigantesca cubierta con un fresco que desafortunadamente, como 10 años después, hubo una inundación y desapareció. Cuando mis cuñados se enteraron de algo que van a saber enseguida, cómo se cotizan los cuadros de esta mujer ahora, les anticipo la última regada, esta subasta que se ha realizado en Sodevis en el año 2020, hace dos años, se ha pagado por un cuadro suyo 6,2 millones de dólares. Cuando mis cuñados vieron que ellos tenían un fresco de 3,3 metros en casa que la vecina de arriba se los había estropeado con una inundación, se tiraban literalmente de los pelos porque decían, podíamos haber comprado no esta casa, toda la manzana con ese fresco. Octavio Paz, premio Nobel de Literatura del año 1990 y premio Cervantes en el año 1991, nos decía algo muy importante que lo vamos a ver en su obra. Remedios no inventa, recuerda. Ya vamos a ver cómo la obra que tiene es una obra muy, muy autobiográfica. En la juventud, a los 15 años, ingresas 15 años en aquella época en la Real Academia San Fernando. Era, por lo tanto, una adelantada a su época. Pasa un examen rigurosísimo, consigue superarlo y una niña se encuentra entre grandes artistas. Recibe clases de grandes pintores, de Manuel Benedito, de Julio Romero de Torres, que iba siempre a clase con su soberano cordobés. Aprende mucho, es influida por El Bosco, El Greco y Goya, pintores que a ella le encantaban, mientras que su padre le decía, aprende de Murillo y Velázquez, aprende de Murillo y Velázquez. A ella le gustaba mucho. Sobre todo El Bosco, superó un curso extra de dibujo científico, que posteriormente le vino muy bien y ya entonces, con muy pocos años, con 15 años, participó en una exposición colectiva y en otra de dibujo en Madrid. Conoció, por supuesto, destacados artistas. Por ejemplo, le conoció a Dalí, que le caía gordísimo, porque una vez se encontró con él en una escalera y Dalí le insultó, le dijo una inconveniencia, le insultó. Y además no le gustaba porque tocaba la ocarina en el patio. Un instrumento como una flauta. Y además de eso decía que no le parecía un gran artista porque no tenía sentido de la perspectiva. Le parecía que Dalí fallaba por eso. Vivió el ambiente de libertad y de creatividad de la residencia de estudiantes. Era una tertuliana muy activa allí. Formó parte del grupo de la Sin Sombrero, que habrán oído hablar de ella, Mariuja Mario, Margarita Manso. A los que llamaron Sin Sombrero porque no se les ocurrió. Otra cosa, estas dos buenas señoras, artistas, pasear por la Puerta del Sol de Madrid, acompañadas por Federico García Lorca y por Salvador Dalí, cuando estaban en la Puerta del Sol, se quitaron el sombrero. Entonces, como la propia Margarita Manso y Maruja Mario comentaron, les tiraron piedras, les insultaron, etcétera. Por cierto, quizá no saben, aunque son la mayoría madrileños, me figuro, o sea, algunas son rosas excepciones, como este señor que hay aquí, que es un catedrático de historia del arte, al que luego me corrijo si me equivoco en algo de la pintura y gran pintor, en este caso realista, es un pintor distinto del que estamos viendo. Esto, les decía que no sabrán que hay una cafetería en Madrid, en la calle Recoletos, que se llama La Sin Sombrero, que tiene una terracita muy rica en la propia, ¿lo conoces tú? Tenéis que ir a verla. Bueno, allí establece los primeros contactos con el surrealismo. El surrealismo nace con el primer manifiesto surrealista de André Berretón en el año 1923. Estamos hablando de una jovencita que nace en 1908, que tiene 15 años, por lo tanto, nada más nacer el surrealismo, ella ya establece los primeros contactos. Y como primera idea surrealista no se le ocurre otra cosa que empezar a escribir en espiral. Empezaba en el centro de la hoja, iba escribiendo en espiral, haciendo espirales, todo redonda para completar. Fue su primera obra surrealista. Por lo tanto, estamos ante una mujer que, educada en un ambiente tremendamente conservador, en la España de la restauración, donde empezaban los movimientos revolucionarios, etcétera, empezó a relacionarse con carácter inmediato con las vanguardias españolas españolas. En el año 2029 se casa con este compañero suyo de estudios, Gerardo Lizarraga, que es hijo de un antiguo alcalde de Pamplona. Es un chico con tendencias, con ideología anarquista, es artista como era. Se casa en la iglesia de San Vicente, en la parte vieja de San Sebastián, en una capilla privada, por lo tanto matrimonio católico, y se casa para salir de casa. Esa es su manifestación, el objetivo fundamental. Se traslada a Madrid con su marido. Antes había ido como soltera y su madre la había puesto en una residencia de monjas. Entonces, como una de las características del artista es que era muy desconfiada, muy desconfiada. Tenía sentido de culpabilidad y era desconfiada. Las monjas le obligaban a dejar la puerta del cuarto abierta y entonces ella lo que hacía es echaba por el pasillo azúcar para que cuando las monjas pisaran el azúcar pudieran oírlas. Ella tenía una ventaja que yo no tengo. Yo, como soy sordo, por ejemplo, nunca he podido hacer ese tipo de cosas. Bueno, estudió en la Gran Somier, la Gran Cabaña, la Escuela de Arte Libre de París, pero pronto la dejó porque no quería seguir con la enseñanza académica. Conoció a los grandes líderes del surrealismo. Ella misma dice que era en esas reuniones una tímida asistente, una humilde oyente que oía apabullada a aquellos grandes, André, Breton, Marx, Ernst, etcétera, etcétera, y terminó siendo respetada. Muy importante porque ella desde muy jovencita tenía una fortísima personalidad. Ella dijo yo no soy una musa, yo no soy una musa. Y eso era muy importante. ¿Por qué? Porque el surrealismo de alguna forma utilizaba o visualizaba a la mujer, a las mujeres que estaban dentro del propio movimiento como musas. Un arquetipo de género que en definitiva lo que decía no tú eres mi inspiración para que yo el hombre pueda crear. Ella dijo yo no inspiro a nadie, yo soy mi propia creadora. Rechazó por lo tanto ese rol de género. La relación con su marido Gerardo Lizarra duró bastantes años y luego toda la vida cuando se separaron. De hecho, cuando muere el artista durante 20 años ocupa su piso, el que fue su primer marido y en París, pues esta mujer disfrutó de los placeres y de las estrechezas de la vida bohemia. Participaba en todo lo que eran cabarets, tertulias, etcétera, etcétera. Vivió el movimiento surrealista pero nunca se integró en él y su vida a partir de entonces dio un cambio radical porque se dio cuenta, pudo reconocerse a sí mismo como una persona con capacidades creativas muy, muy importantes. Desarrolló por lo tanto sus impulsos creativos. En el año 1932, en lugar de regresar a Madrid, se va a Barcelona. ¿Por qué? Porque consideraba que Barcelona en aquel momento estaba más próximo a la vida que había llevado en París que Madrid. Trabaja en la agencia Thompson de publicidad. En el año 1933 fallece su padre y eso origina una situación de penuria muy significativa para la familia. En el 35 se separa de Gerardo Lizarraga e inicia una nueva relación con un pintor surrealista, Esteban Frances, cuatro años más joven que ella, que tenía un estudio en la propia Barcelona. Se incorpora, por lo tanto, ya activamente al surrealismo, un movimiento definido como el dictado del pensamiento sin la intervención reguladora de la razón. Habrán oído la frase del mayo francés, que es del manifiesto surrealista, la imaginación al poder. Se incorpora a ese movimiento. Se integra en un grupo llamado lógicofobista, es decir, enemigos de la lógica. En el año 1936 realiza dentro de ese grupo una exposición colectiva de 36 obras. Hay tres obras suyas y cuando van a iniciar mayo del año 1936 la expansión de ese movimiento lógicofobista por España, van a venir a Madrid a hacer una exposición, ocurren, se estarán dando cuenta qué es lo que va a ocurrir a continuación. Que estalla la guerra civil. En la guerra civil hay un cambio trascendental en su vida, vive en Barcelona, conoce a un poeta trotskista, a Benjamin Pérez, el más intransigente de los surrealistas, de acuerdo con la definición de André Breton, un hombre que se integra en el POM, en el Partido Obrero de Unificación Marxista de Tendencia Trotskista. Aunque ella era absolutamente apolítica, no perteneció nunca a ningún movimiento político, muere posteriormente su hermano Luis, que era teniente de infantería del ejército de Franco, pero no por un acto heroico, sino por una gastroenteritis. En el hospital de Melilla y como consecuencia de todos los acontecimientos familiares, el asesinato de García Lorca decide exiliarse en el año 1937 siguiendo a Benjamin Pérez, un amor loco que la arrastra. La arrastra, pero la arrastra con Esteban Francés. Por lo tanto, inicia en lo que ahora se llama en francés un menage à trois, sigue con esa relación. Conoce a Óscar Domínguez, con quien se hace muy amigo, a Miró y a todos los artistas e intelectuales de surrealismo porque Pérez estaba en la cúpula, en lo que era el cogollito, el cogollito creativo del surrealismo encabezado por André Breton. Inicia, por lo tanto, la relación ya formal con Pérez, con Benjamin Pérez. Su carrera comienza a despegar y en ese momento se produce un acontecimiento trascendental en su vida. Conoce a otra artista muy importante, muy relevante, que es Leonora Carrington. Leonora Carrington es amante de uno de los líderes del movimiento surrealista, de Max Ersch. Le conoce y a partir de ese momento su vida se liga con la de Remedios. Expone ya en muestras surrealistas, en Londres, en la exposición surrealista internacional de Tokio, París, Amsterdam, México, y establece una nueva relación con Víctor Brauner. Era un pintor rumano, también surrealista. Tienen allí, en aquella vida compleja que llevaban de relaciones, hay una serie de peleas porque su amante, Esteban Francés, dice que la vida de Remedios Varo es una vida inaceptable porque tiene muchas relaciones, una cosa absolutamente increíble. Eso le está diciendo a Óscar Domínguez, al pintor canario tan destacado. Entonces, Esteban Francés le tira un vaso a Óscar Domínguez, un vaso de cristal, y en lugar de pegarle a Óscar Domínguez, lo cual significa que estaba bastante vívido, le pega a este pobre hombre y le deja tuerto. Por eso pongo peleas. Vive en total penuria, desarrolla todo tipo de lo que ella llama actividades colaterales, es locutora, traductora para visitantes latinoamericanos de francés, se dedica a la restauración y plagia y vende obras de Giorgio de Quirico, el de alguna forma el impulsor o primer exponente de la pintura metafísica. Una pintura, un movimiento pictórico es un poco antecedentes del dadaísmo y del propio surrealismo. Está ya la guerra mundial, ella está en París, su vida corre en peligro, pero no por sus ideas políticas, sino por los amigos que tenía, la ideología de todos esos amigos que hemos comentado. Huye, por lo tanto, de la Francia ocupada y empieza una vida muy dura en Marsella. Se dedica para sobrevivir a vender pastelillos vestida de torera, allí por las calles de Marbella. Todos los surrealistas se reúnen en esta villa. Herbel, Péret es detenido en el año 1940 y a ella también le meten a la cárcel porque ha dado asilo a un tránsfuga, a un desertor francés. Ella no habla nunca de esa experiencia, está bastantes meses en la cárcel detenida, quedan por fin libres y a partir de ese momento lo que tienen que hacer es salir de Francia como sea. Bueno, y tienen la suerte de que cuando los nazis entran en Francia el 14 de junio de 1940, tres días después, en Nueva York, se crea por una serie de intelectuales este comité, el Comité de Salvamento de Urgencia. El Comité de Salvamento de Urgencia lo que pretende es sacar de Europa a todos los intelectuales y artistas que quieran huir. Entonces hay una serie de emisarios y mandan a un señor, a un licenciado en Harvard de 32 años con apellido Fry, que se establece en Marsella, llega a Marsella con 3.000 dólares atados a la pierna para poder ayudar, abre, se empieza a abrir a los distintos artistas que querían huir de Francia como sea, va haciendo tatatata y consigue salvar, este hombre consigue salvar a más de 1.000 personas gracias a sus gestiones. Remedios y Benjamin consiguen huir a Orán disfrazados en un carguero con una serie de desertores franceses, llegan a Orán, pasan a Casablanca, en Casablanca, para poder subsistir. Remedios vende sábanas que sirven de mortaja a las personas de religión musulmana. Están allí y por fin, gracias a la ayuda de Peggy Guggenheim, que da una cantidad porque le conoce a Peret y le considera muy surrealista, o sea, lo que le salva es el surrealismo de su ya marido, de su compañero, consigue llegar al puerto de Veracruz en diciembre del año 1941 e iniciar una nueva vida en México. Aquí tenéis lo que es el carnet de refugiada política de Remedios, donde se describen todas sus características. Entra como Remedios varo Uranga de Lizárraga, todavía sigue casada con Gerardo, como refugiada política, y con ellos llega el papa de surrealismo, André Bretón, al que le podéis ver aquí a la izquierda, con Remedios y con Benjamin Pérez, el que había defendido que había que crear desde el otro lado del espejo. André Bretón ya conocía a México, había estado en México en el año 1938. La primera vez que visitó México llegó el 18 de abril de 1938. ¿Para qué? Lo mismo que para mi caso, para dar una conferencia. Pero yo he llegado hoy y él llegó el 18 de abril para dar una conferencia el 13 de mayo. Se alojó en casa de Frida Kahlo y de Diego Rivera, porque había estado Frida Kahlo en París, le conocí, la alojaron en su casa. Y cuando llegó a la conferencia, que le habían invitado a dar la conferencia el 13 de mayo, en la Universidad Nacional de México, llegó a la Universidad Nacional de México y estaba absolutamente cerrada. Se quedó estupefacto, le preguntó a un guardiador, oiga, una conferencia, yo soy André Bretón, un intelectual conocido mundialmente, no, aquí no hay nada. Entonces, consigue localizar a los organizadores, los organizadores, y usted perdone esto, vaya usted a un café y espérenos que ahorita mismo llegamos. Ahorita mismo, ya sabéis, luego os contaré cuáles son las tres, es una de las mentiras de los mexicanos, una de las tres mentiras de los mexicanos. No voy a decir las otras dos por respeto a la audiencia. Entonces, llega al café, sale en el café, esperando a que lleguen los organizadores de la conferencia, en ese momento entra un señor diciendo, hay aquí algún señor Rodríguez, le traigo un regalo. Levanta uno la mano y dice, soy yo, soy el señor Rodríguez. Va donde él, el del regalo, saca una pistola, le pega dos tiros, y se encuentra André Bretón con un muerto allí al lado, y en ese momento llegan los organizadores. Van a la Universidad Nacional, que está cerrada, los organizadores consiguen reunir al portero, o a una ordenanza y tal, y llega André Bretón, se sube a la tarima, mira a la audiencia, cinco señores allí, él que era un intelectual de renombre mundial, y dice, yo había venido aquí a explicar lo que es el surrealismo. Me parece que no les hace falta. México es el país más surrealista del mundo. Hasta luego, señores. Y se larga. Eso fue la llegada de André Bretón. Perdón por haber sido curioso las cosas que se vivieron en aquello. Bueno, tiene círculo con otra serie de refugiados. En aquel momento, gracias al presidente Cárdenas de México, llegan a México nada menos que 15.000 refugiados políticos. ¿Y qué se encuentran? Con la desconfianza y el rechazo total de los círculos artísticos mexicanos. Dominado, por un lado, por Frida Kahlo, que dice que son falsos artistas. Me dan ganas de vomitar al verlos. Son corrompidos y son asquerosamente intelectuales, así le define. Y con la oposición también de su pareja, de Diego Rivera, esto que rechaza la presencia de esos artistas intelectuales colonialistas europeos que no sé qué han venido a hacer en nuestro México. En el 42 se casa por fin con Pérez. Refuerza la amistad con Leonora Carrington, a quien Octavio Paz define como dos hechiceras hechizadas con quien comparte todo. Piso, gatos, vivencias, ama a México, pero muy importante, aunque tiene un amor intenso por México, México nunca le inspira. No hay nada en su obra que recuerde al arte precolombino, que ahora vamos a hacer referencia a él, a la cultura mexicana, a los mitos, a los sueños. Todo eso le encanta, pero no consigue influirla. La vida que lleva es muy dura, tiene que abandonar la pintura, se dedica a la decoración. Estas son dos obras de ella, una caja pintada a mano y un espejo con puertas de madera pintada por fuera y por dentro. Restaura piezas precolombinas, diseña sombreros, máscaras y vestuario para teatro. Por ejemplo, con Mar Sagal, hace todo el vestuario para una musical que se llama Aleco y Cosé sigue cosiendo. Prepara guas y carteles publicitarios para Bayer, que firma a Uranga. Ella firmaba sus obras como Remedios Varo, como Uranga las publicitarias, como RUV o como Remedios. Y además no databa ninguna de las obras, con lo cual el catálogo que hay de sus obras es muy complejo, porque está todo basado en referencias personales. Y aquí tenéis una de las obras del año 47 que ya empieza a apuntar el estilo esotérico y misterioso de su pintura. En el año 1947, no sé si me he saltado una, no. En el año 1947, diciembre del 47, junto con un nuevo amante, un aviador francés, 11 años más joven que ella. Veo que estoy escandalizando a la audiencia. Voy a reducir, por lo tanto, a partir de ahora el número de amantes. No voy a dejar absolutamente en nada. Llega con dos amigos a Venezuela. Ha trabajado, se separa de Pérez. Inicia esta relación, apoyada por su, baja Venezuela, apoyada por su hermano Rodrigo, que es allí jefe de Epidemiología del Ministerio de Salud venezolano, vive dos años y colabora en distintos trabajos, por ejemplo, con el Instituto Francés de América Latina, sobre todo como ilustradora entomológica. Y aquí tenéis, por ejemplo, uno de los dibujos que hizo en una campaña de malaria, la visión que tenía de los mosquitos de la malaria en su propio microscopio antiguo. Sigue enviando obra a Bayer y en Venezuela se reencuentra, por fin, estamos hablando de 1947, y ella ha salido de España en 1937, diez años después, con su madre y con su hija. Ya veis que pongo hija entre comillas. ¿Por qué? Porque no era hija suya. Era hija suya en el registro civil, pero era hija de su hermano, que tuvo una relación adúltera siendo médico en Eibar y que para evitar el escándalo le pasó la hija a la hermana. Esa niña, que se llama Beatriz, esa niña escribió luego un libro muy bueno sobre remedios varo. Busca oro en el Orinoco, por supuesto no lo encuentra, esto lo que necesita es dinero, porque ella quiere volver a México, porque añora a México, y por fin consigue dinero y vuelve definitivamente a México. Llega en el año 49, la pintura sigue aparcada, hay que comer, esto está muy mal. Comenta en la época parisina, que se me ha olvidado decir, que ella vivía solamente con un café con leche al día, no tenía dinero para nada. Y en el año 52 conoce a una persona fundamental en su vida, que es Walter Gruen. Este es un judío austriaco que había pasado por campos de concentración nazi, que está refugiado también en México y que se enamoran y es su tercer marido. Es el que le da estabilidad en su vida, es alguien que trabaja, no es un mecenas, es alguien simplemente que trabaja en una casa de discos, pero que consigue llevar todos los meses dinero a casa. Y él y Leonardo Carrington, o sea, Walter Gruen y Leonardo Carrington la animan a pintar y a partir de ese momento, estamos hablando de 1952, desarrolla una técnica muy minuciosa. En el año 1995 participa en su primera exposición, es una pintora absolutamente desconocida, una refugiada política a la que no conoce nadie y expone cuatro cuadros allí. Tuvo un éxito enorme, enorme. En esa exposición estaban también cuadros de Leonardo Carrington, que pasan desapercibidos. Otra gran pintora, Solange, Solange, como es, no me acuerdo el apellido. Cuatro pintoras muy destacadas, pero la prensa solamente destaca lo de esta pintora desconocida, Remedios Varo. Consigue, por lo tanto, el reconocimiento, se dedica a impulsar y mucho más su carrera artística con jornadas extenuantes. Cada cuadro, cada día, trabajaba diez horas diarias en cada cuadro durante semanas, con una técnica muy minuciosa y con descansos, donde, como le veis, aquí está fumando, un vicio que tenía, porque fumaba tres paquetes de tabaco al día y, además, tomaba muchísimos cafés. Y esto explica lo que enseguida os voy a contar. En el año 1956, hace la primera exposición individual, tiene un éxito absolutamente clamoroso, se convierte a partir de ese momento en un fenómeno artístico. Diego Rivera, que le había despreciado a él y a sus compañeros al llegar a México, esos extranjeros que quieren traernos influencias colonizadoras europeas a México, destaca, dice, ah, cómo me encanta esta buena señora. Ahora, tiene una lista de espera infinita de coleccionistas, le piden retratos diversos, etcétera, etcétera. Consigue, por lo tanto, consagrarse. En el año 1958, una vez que tiene dinero, vuelve a Europa. Vuelve a Europa y se encuentra con su madre y con la familia Uranga, con mi suegro, con mi suegra y con mi mujer y sus hermanos, en Endaya, durante una tarde. Mi mujer, que entonces tenía 11 años, recuerda aquel encuentro, como el de una niña con la tía Remedios, tú igual la habrás oído alguna vez, la tía Remedios, pues no, no recuerdo nada, sí que era simpática y tal, no recuerda demasiado. Pero ella, muy importante, no se encuentra en París, no se encuentra cómoda en París. Le escribe a Walter Guren, a su marido, definitivamente, Walter, he dejado de pertenecer a esta gente, al mundo surrealista parisino, a pesar de que a Benjamín Pérez le ha estado mandando dinero permanentemente para tratar de que pudiera seguir alimentándose, porque este buen hombre vivía también en la miseria. En el año 1960 participa en la segunda Bienal Iberoamericana, tiene un enorme éxito, en el 62, segunda exposición individual con 15 cuadros, éxito abrumador y el 8 de octubre de 1963 muere de un infarto de miocardio. Hay rumores de que no ha sido un infarto de miocardio, se habla de que ha habido suicidio y la madre, la tía Ignacia, en nuestra familia, comentó que ella creía que había sido asesinada. De hecho, el hermano Rodrigo va de Venezuela a México para ver qué ha pasado, habla con los médicos y el médico le certifica que ha sido un caso de infarto de miocardio, muerte súbita, infarto de miocardio, que no tenía antecedentes, pero que había pasado. Su muerte produce una enorme conmonción en México, porque es una mujer tremendamente conocida y admirada, y en España pasa totalmente desapercibida. Remedios, por lo tanto, cierra la puerta de su vida mientras crece su éxito de una forma imparable. Entre 1995, cuando despega, y 1964 ha participado en 95 exposiciones colectivas y en 14 individuales. Y fijaros qué casualidades tiene la vida, qué casualidades. En su estudio estaba su último cuadro, que se titulaba La naturaleza muerta resucitando. Es el único cuadro en el que no aparece la figura humana. Ahora vamos a ver muchas obras de ella. No aparece la figura humana. Y por lo tanto, yo dejo el interrogante aquí. ¿Remedios lo habrá logrado? ¿Habrá resucitado? ¿Estará ahora entre nosotros? No lo sé. Pero deja ese cuadro misterioso una naturaleza muerta que está resucitando. Bueno, místico, mágico y esotérico en la personalidad de esta artista. Dentro de su realismo, que tiene dos grandes ramas, el astrato y el figurativo, ella pertenece al figurativo, pero es una figura alternativa. Está dentro del movimiento, se relaciona con los líderes del movimiento, pero ella no se considera surrealista como tal. Como he dicho antes, tiene nula influencia del México artístico. Me comentó Jesús Marí Lazcano, que está aquí presente, al que he citado anteriormente, cómo él encuentra referencias de los primitivos franceses, flamencos, perdón, de Giotto del 480 italiano. Cómo tiene connotaciones con la pintura metafísica que he citado anteriormente, con la de Carlos Carra, con lo que he dicho, Giorgio de Chirico, y otro que se llamaba esto, Mario Sironi, ¿no? Mario Sironi, connotaciones de ese tipo, bueno, pues sí, puede ser. Y de alguna forma, para definir en seis pinceladas lo que es esta pintora, me ha parecido que esta le define bastante bien. En primer lugar, cada lienzo, y ahora vamos a ver algunos, es una historia codificada. Si habéis visto, por ejemplo, cuadros del Bosco, los que están en el Museo del Prado, maravillosos, historia codificada, cada lienzo lo vamos a ver ahora, es exactamente igual. Ella escribe, de algunos cuadros míos han escrito hasta 32 ensayos, tratando de encontrar cuál es la razón y el fundamento del cuadro, y os tengo que decir que ninguno está acertado. Son historias codificadas. En segundo lugar, están inspiradas en la alquimia, misticismo, astrología, ciencia, arquitectura, esoterismo, etcétera, etcétera. En tercer lugar, ya veréis, lo habéis visto en el cuadro anterior, naturaleza muerta resucitando, la transmutación de la materia como referencia para ella es esencial. Tiene una enorme meticulosidad, es como si fuera una miniaturista. Habéis visto algún cuadro, por ejemplo, anteriormente que ya lo he dicho. Tiene una enorme elegancia en el estilo, tiene gran sutilidad técnica, domina fantásticamente bien la perspectiva y ya técnicamente el barnizado y el lustrado. Es decir, sus cuadros que son muy pequeñitos, son de pequeño formato, son puras, puras filigramas. Y es una obra que te sitúa en un universo absolutamente fantástico cargado de magia. ¿Por qué? Porque las formas se disuelven y el ser humano se prolonga con distintos artilugios, hilos que conectan con las estrellas, de alguna forma, lo que expande la realidad de la propia. En su juventud ya fue una adelantada en su tiempo y aquí tenéis un cuadro del año 1935 titulado Le Desire, el deseo, que se publica en esta revista Minotaur. Minotaur es una revista surrealista, en ese número que es el número 10 se publican obras de Magritte, de Dalí y de ella, entre otros pintores destacados. Y el cuadro, el deseo, ¿por qué el deseo? Bueno, pues ya veis que es una metáfora. El deseo derrite la voluntad, derrite la voluntad para llegar al objetivo deseado. Ella lo representa con esa estructura de velas, es una caja, en realidad, con velas que se van derritiendo como consecuencia del fuego del deseo que está reflejado en esas velas. La influencia surrealista continúa en esta época francesa. Aquí tenéis un cuadro del año 37. Es el único que tiene, de alguna forma, una connotación erótica, titulado El mensaje. Desarrolla mucha amistad con Óscar Domínguez, que le llamaba la leona de Madrid. ¿Por qué? Porque utilizó la técnica de Óscar Domínguez, de alguna forma desarrollada por este pintor canario, de la decalcomanía, que es poner una hoja sobre otra para que imprímalo, como se hace el pan de oro para entendernos. Y, muy importante, tiene ya el primer impacto de las teorías de este caballero de Gurfier, que es un maestro, filósofo, artista y escritor de nacionalidad rusa, nacido en Armenia, que de alguna forma desarrolla el cuarto camino para desarrollar las capacidades del ser humano hacia la trascendencia. Es algo, una filosofía que a ella le atrae y que, de alguna forma, le va influyendo, pero aunque este Gurfier tiene un grupo en México, ella nunca se integra en ese grupo. A partir del 52 ya concibe un estilo propio y piensa sus obras maestras, crea un mundo total, secreto, pinta con pasión, pero con enorme delicadeza y sus personajes, que ahora vamos a conocer algunos, son abstractos, metafóricos, irónicos, son distintos a lo que conocemos. Y su obra, muy importante, recordar lo que decía antes Octavio Paz, esto, Remedios no recuerda, tienen un tinte autobiográfico. Dice, ella misma reconoce a algunos de mis personajes, posee mis propios rasgos, caras en forma de corazón, nariz larga y afilada, densas matas de pelo, etc. Y vamos a ver ocho obras fantásticas que he seleccionado y luego otras diez más porque me parecen las más representativas. Esta se llama Ruptura, es de 1955, es un reflejo de su vida, porque, como veis, la figura sale de un edificio del que vuelan hojas secas y papeles viejos y la figura se siente vigilada por distintos ojos. Por lo tanto, es una forma de reconocimiento del paso que ella da con 21 años al casarse con Gerardo Lizarraga, dejando toda su vida detrás. La segunda obra se llama El flautista, es del año 1955 y alude, de alguna forma, a esta teoría de gran relevancia en la alquimia y el esoterismo que se llama Teoría de las Octavas, que es una teoría que dice que el universo está construido con vibraciones, con distintas vibraciones que tienen ocho partes distintas. Bueno, en este cuadro, como veis, un ser iluminado que parece salir de la Tierra y que tiene una cara de nácar para indicar esa iluminación, está tocando una melodía con su flauta que hace que piedras ancestrales, fósiles, de alguna forma, vayan creando un zigurat, una torre octogonal, en la cual se ve parte de la estructura, pero otra parte simplemente está delineada porque solamente está en la imaginación del ser que la está, de alguna forma, creando. La tercera obra que he seleccionado es esta que se llama Ciencia inútil o El alquimista. Es una pena que tengamos tanta luz porque no se ven los matices, pero como veréis es una pieza donde se reúnen multitud de ingenios mecánicos por este señor que lo que está creando por un proceso de alquimia, un líquido que cae gota a gota en este recipiente de color verde. Esto refleja el interés que su padre le había inculcado por los ingenios mecánicos y su visión, como antes he dicho, de la transformación de la materia como referencia. También destaco que los espacios medievales y las construcciones góticas, como se ven aquí, espacios, construcciones de todo tipo, abundan en esta y en otras de sus creaciones. Su paleta de colores en este caso es magistral, aunque no se aprecie por la luz que tiene la pantalla, y la obra parece encubiertos por la pátina del tiempo. La cuarta obra es El sastre de mujeres o Talyac Pugdam, como figura, si os fijáis, en la ventana. El nombre figura aquí, esto invertido. Y esta es una obra muy curiosa porque es un sastre que está recibiendo a una clienta con tres modelos. El sastre en su cara, para dejar cara a su condición, su cara tiene forma de tijera y tiene una sombra tan furtiva que está sujeta a la pared, si os fijáis bien, con alfileres para conseguir dominar su sombra. ¿Y qué ve la clienta que está sentada viendo las creaciones del taller este del sastre? Pues ve en primer lugar este vestido, que es tremendamente práctico porque es en forma de barco, con lo cual te puedes navegar. Si llegas a un lago, te puedes echar al lago porque además en el paraguas lleva una vela enrollada. Pero no solamente eso, para poder llegar al lago, lógicamente tienes que andar y para eso tiene esta ruedecita con la cual consigue desplazarse. El segundo vestido que le ofrece el sastre a su clienta es un vestido para cóctel. Es un vestido que es muy ligero pero que a voluntad de la clienta se consigue convertir en un asiento. Y de esta forma dice la pintora que cuando vas a un cóctel que está lleno de gente, le ides al vestido que se doble y te sientas en tu propio vestido. Algo absolutamente práctico. Y el tercero es más práctico todavía porque es un modelo para viuda que lleva un bolsillito para llevar el veneno, algo muy importante en el caso de viudedad. Y además, el vestido queda adornado por una cola de reptil muy atractiva, según dice la pintora. Entonces, la clienta ante estos tres modelos está en duda y por eso no hay una clienta, no hay tres clientas distintas pensando con qué modelo se quedan en el taller Pugdam en el que están en estos momentos sentadas. La quinta obra hace referencia a su expedición para encontrar oro. En este caso se llama Exploración de las fuentes del río Orinoco. Y también, como veis, pues esta señora está en un barquichuelo absolutamente que es un chaleco invertido, es un chaleco invertido por donde va navegando por el río Orinoco con estas alas que mueve. Con esto lleva una brújula aquí y para identificar va tirando del artilugio con esta cuerda de cuerdita para llegar a las fuentes del río, donde está saliendo una pócima mágica que es lo que a ella le ha traído en ese viaje iniciático. Entre las quince obras que ella exhibe en su exposición antológica del año 1962 estaba lo que podríamos considerar su obra magna, el magnum opus, un tríptico formado por tres cuadros que se llaman Hacia la torre, bordando el manto del mundo y la huida. Cada panel es un relato propio, pero componen de alguna forma una historia sucesiva. Hacia la torre, ¿qué es? Hacia la torre es cuando ella, son cuadros autobiográficos junto con un grupo de colegialas, está abandonando esta casa colmenar siguiendo a un siniestro personaje de cuyo saco salen pájaros que la vigilan. Siempre esa idea de estar siendo vigilada. Van conducidas por una monja, todas son colegiadas que parecen medio binotizadas, menos ella, que es la única que mira de alguna forma desafiante al mundo. La segunda obra de este tríptico esbordando el manto celeste, aquí las colegialas están ya trabajando bajo las órdenes y vigilancia de un gran maestro con sus instrumentos, sus aparatos químicos, haciendo que están bordando el manto del mundo. Están bordando, por lo tanto, lo que es nuestro mundo, las casas, los puentes, los mares, etcétera, están creando el mundo. Es una obra que representa la capacidad de creatividad de la mujer. Es continuación del año anterior, estas mujeres están cautivas en la torre a la que se hacía referencia en el cuadro anterior y es una variante magistral de la mujer, como he dicho, creadora, engendradora de vida, que crea el mundo con sus manos, ¿cómo? Bordando ese manto celeste. Hay una cita en la pintura que es casi invisible y está invertida, en donde ella escribe una frase que dice que ha tejido la líder, la colegiala, ella, una trampa en la que se le ve con su bien amado. Yo he tratado de ver dónde está esa cita y tiene que estar por aquí, pero no he conseguido encontrarla por la calidad de la pintura. Tendría que haberla visto la obra original con una lupa muy potente. Y aquí, en esta obra, bordando el manto terrestre, están claramente presentes todas las claves de su obra. La alquimia como transmutación de materia, los mentalanes en arcos que establecen la comunicación con el cosmos, etc. Y la tercera obra de este tríptico es la huida para llegar al lugar deseado y completar el tránsito vital. Como veis, de nuevo, la heroína va embarcada en otro barquichuelo que es un paraguas invertido, está huyendo con su amado, es la primera mujer que aparece un hombre en toda esta historia. Van al lugar de sus deseos por un desierto de arena. Huye ella de esto y parece recordar su boda de cuando tenía los 21 años que antes comentados. En el imaginario de Remedios, las montañas tienen un significado muy parecido a las torres. Es decir, siempre esa sensación de estar huyendo, de estar siendo vigilada por etcétera, etcétera. Vamos a ver rápidamente diez obras representativas. Esta se titula Mujer o Espíritu de la Noche. Es del año 52 y la mujer aquí aparece, también es una de las tres obras en las que aparecen, por ejemplo, senos femeninos como alguien no terrenal, alguien lleno de misterio y de seducción. La segunda obra se llama rompiendo el círculo vicioso. La heroína aquí ha roto el arco, el arco que le oprimía y puede comenzar a disfrutar como consecuencia de ello de todo su rico interior. Está acompañada por este pájaro que es el pájaro de la trascendencia, algo que había desarrollado este psiquiatra, este es, sí, psiquiatra podríamos decirlo, Carl Gustav Jung, un discípulo de Freud que se separa de Freud cuando en un viaje a Estados Unidos haciéndose el psicoanálisis mutuamente a Freud no le gusta nada lo que le ha dicho su discípulo y a partir de ese momento se separa. Y este hombre evoluciona la teoría freudiana separando lo que son conscientes individuales conscientes colectivos. Crea una serie de arquetipos, uno de los cuales es el pájaro, para decir hacia dónde quieres ir. En este caso está representando que esta mujer, esta heroína, una vez que ha roto el círculo vicioso, con el pájaro de la trascendencia puede volar hacia donde quiera. Este es otro personaje, cazadora de astros, que demuestra la potencia de la mujer. ¿Por qué? Porque ha cazado a la luna, la tiene en la jaula la luna con esta caza mariposas que ejemplifica fuerza de la mujer y también la impotencia de la naturaleza ante el ser humano. Fijaros que os estoy dando interpretaciones que me parecen a mí, pero cada uno de vosotras y de vosotros podríais pensar de una forma diferente de lo que puede significar el cuadro. Este es un cuadro que se puede ver en estos momentos en la Bienal de Venecia. Va a estar hasta el 27 de noviembre en la Bienal de Venecia. Jesús Mar y Lazcano, tú lo viste allí. Es creación de las aves. Aquí la mujer lechuza, creadora de aves con toda su sabirudía, ¿qué hace? Pues con un extraño alambique se van depositando los colores primarios que ella de alguna forma les va dotando de sonido con este violín que tiene colgado al cuello y le va dando textura con este rayo de luna que pasa a través de este prima para crear las distintas aves que huyen volando de su creadora por la ventana. Esta quinta obra la pinta porque una amiga suya le dice que ha tenido un sueño muy raro o una pesadilla. Se llama El gato o el hecho y es una obra de alguna forma psicoanalítica del reflejo de lo que puede ser una pesadilla que ha tenido esa amiga. La sexta obra se llama Locomoción capilar. En este caso lo que recoge es como la mujer es secuestrada por un secuestrador y como tres investigadores que están en las nubes que no se enteran de nada y que circulan con su propia barba por el suelo no consiguen romper con el secuestro de esa mujer. La séptima obra también es muy autobiográfica. Mujer saliendo del psicoanalista. El psicoanalista aunque no se ve por la falta de luz en el cuadro es el doctor F.J.A. Freud Jung y otro gran psicoanalista otro gran psiquiatra Adler. Entonces está sacando está saliendo del psicoanalista está de alguna forma desprendiéndose de lo que le sobra que son los recuerdos de su padre que como Remedios dice es lo que debe hacer cada uno cuando visita al psicoanalista pero se lleva todavía una serie de desperdicios psicológicos por ejemplo un reloj por ese sentimiento de culpabilidad para llegar tarde por llegar tarde. La octava obra que he seleccionado es una obra Jacques Dendamour que es una obra de las pocas que tienen de alguna forma a pesar de la vida sentimental tan intensa que tuvo esta mujer que tienen un sentimiento relacionado con el amor y supongo que representará alguno de los episodios de su vida. Este es uno de sus personajes fantásticos que como veis dentro del personaje que se va abriendo al exterior hay otra persona un ser que solo vive y esta es una obra también muy divertida porque son vampiros vegetarianos que en lugar de alimentarse de sangre lo que se alimentan es de jugo de sangría y vuelven a aparecer otra vez como veis los pájaros de Jung de la idea de Jung del destino que les espera. Bueno pues este es un poco un resumen muy rápido de su obra veremos un par de pero esta mujer no solo hizo pintura hizo muchas más cosas pintó 365 obras como hemos dicho de las cuales 140 fueron pintoras realizó distintas performances hizo muchas cosas diversas y divertidas llevó una vida que podríamos calificar intensa desordenada y desde luego sin prejuicio alguno y se adentró en distintas creaciones que revelan que espíritu transgresor burlón y desenfado por ejemplo aquí tenéis la escultura titulada Homo Rodans a la que ella visualizaba como el antecesor del Homo Sapien este era nuestros ancestros es una escultura hecha con huesos de pavo y de pollo y con espinas de pescado y la verdad es que tiene bastante mérito haber conseguido a eso ella esta luego lo adorna con un tratado científico para demostrar inventado por ella por supuesto que efectivamente este es el antecesor del ser humano practica distintos juegos por ejemplo uno que jugaban los surrealistas que se llama cadáveres exquisitos que consiste en una superposición de imágenes sin que sepa el que va a poner la imagen lo que ha puesto la anterior imágenes o texto entonces os podéis figurar que el conjunto de la obra es eso es un cadáver absolutamente exquisito y luego tenía la costumbre de hacer llamadas telefónicas o de escribir cartas a dos personas que había elegido al azar en la guía telefónica les escribía una carta explicándoles tal no sé qué no sé cuál invitándoles a visitarla sin ningún propósito nada más que jugar al final de la carta les decía bueno después de haber leído usted todo esto pensará que estoy tan loca como mi cabra pero mire si viene usted aquí con tal de que usted no sea gánster ni sea borracho va a poder conocer usted a un grupo de burgueses bastante aburridos casi vegetarianos y que beben muy poco si se anima usted aquí le esperamos lo que no sé los resultados de las cartas de las cartas aquellas como quedó escribió muchos relatos con títulos y contenidos increíbles trigo aceitunas y naranjas perdón cómo hacer una peluquería psicoanalista lady milagras recetas y consejos para ahuyentar los sueños inoportunos el insonio y los desiertos de arena movedizas bajo la cama trigo aceitunas naranjas presérvate del frío con lana de abeja y uno último que se ha puesto de rigurosísima actualidad porque se titula para soñar que sois rey de Inglaterra y ya os podéis figurar que no ha estado leyendo durante todos durante todos estos años durante mucho tiempo y aquí tenéis uno que yo creo que explica Leticia por qué ha venido tanta gente a esta conferencia porque este es un relato que explica cómo se pueden provocar sueños eróticos es una receta descrita con sumo detalles en cinco páginas manuscritas que hay que elaborar con muchísimo cuidado porque como dice la pintora si te equivocas en uno de los ingredientes que son las plumas de gallina te puede producir en el caso de los hombres priapismo y en el caso de las mujeres ninfomanía y vamos a leer cómo empieza la receta los ingredientes son un kilo de raíz fuerte me voy a acercar más para verlo mejor tres gallinas blancas una cabeza de ajo cuatro kilos de miel un espejo dos hígados de ternera un ladrillo dos pinzas para ropa un corsé con ballenas dos bigotes postizos y sombreros al gusto y con esto construye durante cinco páginas la receta que termina diciendo estas pinzas deben conservarse toda la noche y colocarse con un ángulo de 45 grados en relación con el dedo oprimiendo firmemente la uña por lo tanto era una mujer que tenía esos divertimentos absolutamente absolutamente increíble luego otro tema curioso es el contraste estético ella no fue madre tuvo un aborto pero le gustaban muchísimo los niños y tenía como una especie de gurú artístico el hijo de su primer marido Xavier y Targa un niño de durante cinco años entre cinco o diez años le pedía opinión sobre las obras que iba pintando y si le gustaba en ese caso las ponía y si no le gustaba la cambiaba era este niño y entonces la pregunta si esta mujer muere tan joven con 55 años lo que nos podemos permitir con la ayuda de este gurú de este oráculo de cabercera y con más años de vida si hubiera vivido esta mujer como Pablo Picasso hasta los 92 años ¿qué es lo que hubiera podido crear con esa imaginación tan desbordante que tenía? Bueno estamos ante una obra muy conocida internacionalmente y muy cotizada en la primera exposición que hace en 1955 va a exponer sus cuatro obras en la galería Diana y le pregunta a la galerista oye oye Rosita se llamaba Rosita Baladay la galerista Rosita ¿qué precio le pongo a las obras? y le contesta la galerista mira Remedio ¿qué más da? ¿pero tú crees que vas a vender alguna? ponle el precio que quieras pero ponlos carísimos por si acaso lo que no sabía Rosita es que vendió los cuatro cuadros clarísimos Rosita tenía poca capacidad de visión porque vendió los cuatro cuadros entonces en las siguientes exposiciones vendió todo recibió miles de encargos pero era una mujer que a diferencia de otros grandes artistas Picasso Dalí Dalí fue expulsado del movimiento subrealista no por sus carencias artísticas no por su carencia en relación con el dólar era un hombre tremendamente vamos a decir de instintos comerciales a diferencia de ella esta artista no tenía interés por el dinero y con lo que ganaba ayudaba a su familia por ejemplo a la tía Ignacia sabemos que le mandaba dinero para que pudiera vivir a sus amigos a sus ex maridos a sus ex amantes ayudaba a todo el mundo por ejemplo este Jan Nicole con el que estuvo en Francia un aviador francés tuvo un accidente en México le mandó contrató un avión privado con su propio dinero para que pudiera llegar a México capital para ser tratado a Benjamin Pérez le mandaba todos los meses una cantidad para que pudiera vivir en París y salir de la miseria y una muestra significativa de esa falta de vocación comercial es esta anécdota cuya protagonista es un banquero como me ha presentado Leticia como banquero y empresario con lo cual ha cortado mi carrera política por cierto de raíz yo no soy el protagonista de esta historia pero un banquero se le acercó y le dijo oiga podría usted hacer un mural sobre la historia de la banca y la pintora le contestó claro claro si se podría decir mire me imagino un hombre a la entrada de su caverna con un montón de huesos que está protegiéndolos con un gran mazo por supuesto el financiero huyó pero como todos los banqueros era un hombre muy listo veía el dólar flotando y volando porque a partir de ese momento a partir de ese momento su éxito fue tremendo cuando muere se origina un problema muy complicado entre los herederos que finalmente en el año 2008 muchos años después de su muerte un tribunal señaló que el Estado mexicano era el único legítimo propietario de las obras que figuraban en el Museo de Arte Moderno de México en el MAM y esas obras habían tenido una cotización que había crecido de forma exponencial en aquel año las 38 obras de este museo se valoraron en 24 millones de euros hoy su valor es mucho mayor yo os voy a dar tres referencias este cuadro Simpatía que es propietario de un millonario argentino Simpatía o la rabia del gato que ya veis la conjunción del amo con el gato la serie de relaciones cósmicas que se crean fue subastado por 3 millones 100 mil en 2019 este cuadro que se puede ver también es el segundo que se puede ver ahora en la Bienal de Venecia que se llama Armonía se subastó como os he dicho antes en 2020 por Sodevis en 6,2 millones de euros y es un cuadro tremendamente significativo porque como veis se trata de un relato autobiográfico en el que el personaje central que es ella está construyendo de alguna forma los personajes que son en su vida los está haciendo con este pentagrama están saliendo distintos personajes y está siendo ayudado por otro personaje que sale de la pared y que se llama azar demuestra que la obra del artista no solamente es lo que sale de ellos sino también lo que de alguna forma la fortuna la diosa fortuna o el azar te hace bueno pues esta excelente pintora es poco conocida en España han transcurrido 59 años de su muerte y sigue siendo una gran desconocida yo la primera referencia que leí sobre Remedios Barro fue en el país con motivo del año 88 con motivo del 25 aniversario de su muerte en aquel año el Banco Exterior de España organizó la primera exposición sobre esta pintora con 85 cuadros por cierto el catálogo me lo regaló años después una persona que os sonará a muchos de vosotros Plácido Arango que fue presidente del patronato del Museo del Prado un mexicano español muy ilustres han publicado libros exposiciones seminarios y el centenario que fue en 2008 pasó totalmente desapercibido en cambio en todo el mundo ha tenido exposiciones antológicas todo tipo de países México Estados Unidos Reino Unido Francia Dinamarca etcétera aunque en ocasiones se ha tendido hacia la mercantilización de su figura como ocurre con otros personajes progresistas y revolucionarios recordaréis la primera ministra británica Cirisa May con aquel brazalete de Frida Kahlo que era la antítesis de lo que era ella tanto en ideología política como en trayectoria personal la cantante Madonna por ejemplo que tiene un cuadro este cuadro de ella escribió una canción Beth Tame Story que se inspiró en este cuadro titulado Los amantes en este el amor es tan intenso que se condensa en vapor que genera lluvia y que está ahogando como veis aquí prácticamente a los amantes narcisistas y por eso Madonna en el estribillo de este Beth Tame Story insiste en una frase que puede tener un doble sentido We are still wet estamos todavía húmedos que podéis interpretar literal o figuradamente bueno y otras muchas referencias Zoe Valdés la escritora cubana se inspiró en Remedios en su novela La cazadora de astros en 2018 se estrenó una obra de teatro en Paraguay y luego aquí en Madrid sobre Remedios Varo un grupo rockero en 2019 que se autotitula Grupo de Rock como Remedios Varo tituló una de sus canciones Remedios Varo en estos momentos como os he dicho podéis ver cuadros de ella se han podido ver en el verano se pueden ver todavía en la Bienal de Venecia y se han podido ver en el verano también en Venecia cuadros de ella en la Peggy Guggenheim Collection en Venecia bueno a pesar de todo esto Remedios Varo es casi desconocida en España yo solamente he identificado tres lienzos de ella en el Reino Sofía por cierto bastantes malos porque son de la época menos representativa la época francesa suya y hay unos jardines dedicados a su memoria en Barcelona además lo ponen con el apellido catalanizado porque pone Remedio Varo Varo no Varo entonces por esta razón nos pongo aquí este interrogante veremos una exposición antológica y por qué pongo esto porque esta presentación que ha salido de un documento de casi 100 páginas que escribí pues para coger ideas se la mandé al director del Museo Guggenheim de Bilbao y le dije oye esto Remedio Varo resulta que salva la vida como consecuencia de la ayuda de Peggy Guggenheim resulta que es una artista super cotizada conocida en todo el mundo pero no conocida en España y resulta que tenéis en Venecia en estos momentos en la Peggy Guggenheim colección tenéis obras ¿por qué no organizáis una antológica que de alguna forma va ahora con la línea del museo que lo está haciendo asiduamente porque acaba de organizar una exposición que se llama Mujeres en la Extracción de hacer emerger el talento femenino de las pintoras bueno y entonces yo he terminado a hablar de Remedios Varo pero Remedios Varo aparte de su vertiente artística fue una pionera ¿por qué? porque colocó a la mujer en el sitio que le corresponde en la historia del arte esto merecería una conferencia completa pero como no tenemos tiempo simplemente os voy a enseñar dos cuadros dos cuadros mirar estos nombres estas son las diez grandes pintoras de la historia yo cuando vi esto conocía ocho de ellas pensar cuánto conocéis cada una de ellas cazarina van gemessen artemisia gentileski mary louis elisabeth billet le brim la retratista de maría antonieta mary casat georgia kiff tamara de lempica frida calo remedios varo que aparece como número ocho leonora carrington y helen frankenthaler una pintora del expresionismo abstracto americano alguien alguien conocía aparte de jesús maría estas diez pintoras en la sala alguien y ahora mirar ahora no alguna sí a las diez no ahora mirar los diez grandes pintores de la misma en google de la historia alguien no conocía a los diez grandes pintores bueno pues aquí tenéis un ejemplo clarísimo aquí tenéis un ejemplo clarísimo y os voy a enseñar otro cuadro y con esto termino mirar simplemente año 2018 me llamó la atención esta noticia en el museo de prado sólo exhibe seis obras de mujeres ninguna española el national gallery de dos mil trescientas obras veintiuna mujeres no voy a tocar el activismo feminista que hay en este momento pero os voy a enseñar un ejemplo significativo porque lo comentó hace poco en esta exposición mujeres en la extracción esta señora Christine Masel que es conservadora del centro Pompidou de París y Conecta comentó una anécdota muy conocida relacionada con el expresionismo abstracto que he citado el máximo exponente de esta corriente de este movimiento americano fue Jackson Pollock por cuyas obras se llegaron a pagar 140 millones de dólares a mí no me gusta nada el expresionismo abstracto os lo anticipo me parece que está magnificado pero ese es otro debate y quién fue la iniciadora de esta corriente que no tiene nada que ver con el expresionismo alemán el expresionismo abstracto se divide en dos grandes podríamos decir corrientes lo que se llama en la acción painting el máximo exponente es este Pollock y otro que se llama campos de color ¿en qué consiste la acción painting? el que el pintor no pinta en un caballete ¿habéis visto alguno la serie Billions? ahí aparece un pintor expresionista abstracto que utiliza la técnica del dripping de goteo tira así y sale o tira así y sale bueno pues aquí tenéis dos cuadros dos cuadros uno de Jackson Pollock un pintor cotizado que se pagó 140 millones por alguno de sus cuadros y otro de esta señora pionera de esta técnica del dripping del dripping del action painting Janet Sobel la máxima cotización que he visto para el señor ha sido 15.275 euros ¿quién apostaría toda su fortuna personal a uno de los cuadros? diciendo este es el de Jackson Pollock ¿alguien se atreve? excepto alguien superentendido en la sala ¿quién vota por el de la izquierda que levante la mano y con esto terminamos con esta votación ¿quién se quedaría con el cuadro de la izquierda? ¿quién le parece que el cuadro de la izquierda es el de Pollock? ¿quién le parece que el cuadro de la derecha es el de Pollock? ¡qué barbaridad! ¿cuántos sabéis de pintura? bueno se ha avanzado mucho en este campo queda mucho recorrido por hacer y termino ya Remedios Barro ha sido una pionera que ha abierto el camino en esta recuperación del papel de la mujer en la pintura estamos claramente avanzando en una tendencia imparable espero que os haya interesado la vida y obra de Remedios Barro se trata de una gran artista que luchando contra viento y marea triunfó y ha sido reconocida internacionalmente siendo mujer rompió su techo de cristal con rebelión pasión y arte y espero que muchas artistas le sigan y nada más muchísimas gracias aplausos insuficientes empiezo otra vez la conferencia bueno nada más decirte que extraordinario extraordinario ha sido un recorrido increíble creo que nos has conseguido caparar absolutamente la atención y verdaderamente ha sido un acierto el tenerte gracias de verdad porque ha sido absolutamente extraordinario yo no sé como hacemos en otras ocasiones si alguien tenemos muy poquito tiempo pero tenemos a lo mejor unos cinco minutos no sé si alguien quiere hacer alguna intervención no sé si un artista que viene de Bilbao Lazcano ¿quieres decir añadir algo alguien tiene alguna pregunta bueno yo creo que lo único que podemos dar es las gracias a Pedro Luis porque realmente hemos aprendido muchísimo una barbaridad se ha descubierto un artista fundamental y yo creo que han quedado pocos aspectos que descubrir en ese sentido ha sido sistemático claro preciso insistente y lógicamente su bienhacer no hace falta vamos pero que su manera de hacer desde luego hace que incluso este tipo de conceptos que pueden ser más o menos pesados en otros contextos sea divertido entretenido y realmente haya fluido y el tiempo haya volado lo único que yo creo que podríamos decir al margen de darte lo primero lógicamente las gracias es caricas con Pedro Luis es que quizá hay una tendencia a considerar la obra de los surrealistas como excesivamente narrativa en el sentido de que lo más importante quizá son todas esas narraciones que esconden las imágenes en el caso de Remedios creo que hay un elemento muy muy importante yo creo que es fundamental y es el hecho de como ella ha tenido la habilidad de trasladar la narrativa mental que haya podido surgir ese mundo de imaginación traducirlo en algo formal ese trasvase es un acto casi milagroso y hace que la pelota la ponga en nuestro tejado en el sentido de que ella ofrece una invitación inmensa intensa y muy sugerente y hasta sofisticada para que seamos nosotros nos pone un trabajo inmenso para que interpretemos y seamos capaces de encontrar su mundo decía Paul Klee que el artista debía de alguna forma hacer visible lo invisible pero yo creo que Remedios Baró lo que hace es ensanchar la realidad y nos invita a entender que la realidad tiene muchas más capas que la que habitualmente conocemos nos venden o llegamos a comprender y que es trabajo nuestro arañar esa superficie y encontrar todas esas capas que subyacen ahí que están ahí que determinan incluso nuestra propia visión del mundo y la forma en la que accedemos a la pintura y a los grandes relatos yo creo que Remedios Baró es una invitación magnífica para que pongamos nosotros también parte en ese en ese trabajo y desde luego nunca mejor respuesta que como lo ha hecho desde luego Pedro yo lo hablaría nuevamente para que sepáis para que sepáis él es catedrático de Bellas Artes tiene obra en muchos museos del mundo muchos museos muchos museos es un gran artista figurativo es mucho caso creo que hay un par de preguntas un segundo que le van a dar el micrófono muchísimas gracias por la conferencia la mayor parte de la obra me parece que entender que está en México en el Museo Nacional de México el resto el resto de la obra está dispersa está bien catalogada situada se sabe bien bien documentada bueno la obra está absolutamente documentada existe un catálogo razonado muy amplio muy extenso con toda la obra el único problema que tiene ese catálogo es que como he comentado como la artista no ponía era fecha muy volátil vamos a calificarla así no ponía fechas a sus obras la datación del catálogo está realizada por el que fue su tercer marido por Walter Gruen pero es un catálogo magnífico y existen varios libros yo tengo en casa diez libros sobre esta pintora existe mucho publicado sobre ella la mayoría de la obra está en estos momentos en México en el Museo de Arte Moderno está también en el MoMA de Nueva York está en el Museo Pompidou está en el Malva de Buenos Aires y luego en colecciones particulares por ejemplo en noviembre de este año me invitó un amigo mexicano que alguno de los que estáis aquí le conocéis esto a su cumpleaños a su 80 cumpleaños fui a Calpulco al cumpleaños de este amigo me senté en la mesa esto y abrí en la mesa presidencial donde estaba él con su mujer y había una persona que no conocía que me tocó al lado que la primera cosa que me dijo bueno es que yo viajo mucho a España pero la verdad es que estoy ya cansado voy a cambiar de avión porque oye eso de tener que repostar en Canadá yo voy a comprarme un avión que pueda hacer las 12 horas de vuelo directa a España bueno pues hablando con esa con esa introducción y pensando un poquito dijo este me parece que debe ser millonario saqué saqué esa saqué esa conclusión y hablando de él de repente dice bueno pues no sé qué pintura remedios varos digo como remedios varos pero si está aquí mi mujer que es hija de un primo hermano que me dices pues yo tengo obra de remedios varos y tal entonces como estaba preparando esta conferencia que llevo ya décadas preparándola con todos los aplazamientos le digo oye y esta obra cuando la compraste no pues la compré a finales del siglo pasado tal y cuánto pagaste por ella me digo 500.000 euros y la quieres vender ahora por 500.000 euros porque si la quieres vender igual pido un préstamo y te la compro y dice no no la vendo ni hablar entonces está muy cotidada yo no tengo ninguna obra de ella tengo muchos libros tengo tal entonces las obras para verla México allí está la gran parte de su obra y los museos que te he dicho y colecciones particulares pero hay catálogo un catálogo magnífico si quieres y luego me das tu teléfono te pasaré información no sé si hay alguna otra pregunta pero desde luego ganas vamos a ir todos a ver toda la obra posible de ella porque verdaderamente después de esta conferencia no sé a ustedes pero a mí estoy deseando ninguna pregunta más pues si no hay ninguna pregunta más de nuevo muchísimas gracias extraordinaria conferencia les esperamos a todos el 25 de octubre con Ernestina de Champurcin la gran poeta